Gracias, Lore. Buen provecho y ahí me guardas tantito. Pasando a otro tema, el día de hoy hablaremos de la obra más reciente de uno de los autores japoneses más reconocidos que se ha caracterizado por combinar siempre a través de sus obras lo real con lo irreal, de también describirse a sí mismo, contar sus vivencias. Me refiero, por supuesto, a Aruki Murakami. Y el día de hoy nos acompaña la escritora Sandra Lorenzano para platicar de este tema. Muy buenos días, Sandra. Es un placer, como siempre, tenerte. Hola, Enrique. ¿Cómo te va? Me gustó. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, con los amigos que nos acompañan y de hablarles hoy de uno de los autores que leo con mayor placer. ¿Por qué lo escogiste? ¿Por qué hablar de él, Sandra? A mí me encanta Murakami y le dedico esta colaboración al chamuco que acaba de hacer ese platillo tan rico. Fíjate, me gusta porque siento que logra combinar su origen japonés. Entonces, él nació en Kioto en 1949. Toda esa cultura maravillosa de oriente. Él es nieto de un sacerdote budista, imagínate. Combina eso con su pasión por la cultura occidental. Entonces, logra hacer una combinación, para mi gusto, muy atractiva. Y al mismo tiempo, hace una literatura profunda y compleja, pero que se lee con gran facilidad. Es decir, se ha vuelto un éxito de público. Sus fans se cuentan por millones. Sus libros apenas aparecen, se agotan. Bestsellers, ¿verdad? Y todo con un bajo perfil, agradecible, maravilloso, dedicándose a las tres cosas que más ama en la vida. La primera, por supuesto, la escritura. Sus padres eran profesores de literatura y de ahí le viene un poco ese amor por la palabra literaria, por los libros. Pero tiene dos amores más que están presentes siempre. ¿Cuáles son? Bueno, la música, especialmente el jazz y el rock. En eso es muy occidental. Y en todas sus novelas aparecen referencias a la música. Tanto que en internet puedes encontrar muchísimas playlists, muchísimas listas de canciones, listísimas para ser escuchadas, que acompañan las obras de Murakami. Entonces, estaría increíble agarrar una obra de él y ponerte en playlist para que entres en este... En el ambiente, en el mood, eso sería maravilloso. Fíjate que su primer negocio no fue en realidad vinculado a la literatura, sino que puso un club de jazz que se llamaba Peter Cat, El Gato Pedro. Y El Gato Pedro fue un exitazo. Después creó un personaje que también tiene un club de jazz. Y las referencias a la música aparecen incluso en los títulos. Su primera novela de mucho éxito se llama Tokyo Blues. Tokyo Blues, todas sus novelas y todos sus libros están publicados en español por la editorial Tuskets. Tokyo Blues, el título original es Norwegian Wood, que es una canción de los Beatles. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Eres capaz de tararearla? Sí. ¿Sí? Más o menos ustedes... Más o menos. ¿Se acuerdan cuál es? Bueno. Y varios de sus títulos tienen que ver con música. ¿Y sabes cuál es la tercera de sus pasiones? Que yo dije tres pasiones. Los maratones. Correr. Es un fanático de correr y de participar en maratones. Incluso de esos de ultramaratones que son 100 kilómetros. Bueno, permanentemente está entrenando para eso. Y tiene un libro que a mí me encanta que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Y hace una comparación entre el entrenamiento que necesitas para llegar a ser un buen maratonista y el entrenamiento necesario y la disciplina para escribir. Es un libro precioso. Pero ahora, el que les traigo... ¿Cuál nos traes el día de hoy? Hoy les traigo el más reciente, que es un libro de relatos. Se llama Hombres sin Mujeres. Es un libro precioso. Son siete relatos que en realidad son siete historias de amor. Sí. Algo que me gusta siempre. Siete historias de amor que combinan también la soledad, el abandono, el preguntarnos por qué nos enamoramos o por qué no, o por qué nos enamoramos de la persona correcta o de la persona incorrecta, son, te aseguro y les cuento a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, que son textos entrañables. Todos van a sentir en alguno de ellos que están contando una historia parecida. Nos podemos identificar. Maravillosa. Seguramente. Y a mí, tú sabes que a mí me gusta invitar a la gente a leer leyendo un fragmentito. ¿Puedo empezar con una frase un poquito subida de tono? ¿Sí? ¿Se puede? A pesar de la hora. ¿Me dan permiso? Ahí al director pregunto. Adiéntatela, Sandra. Empieza así. Fíjense qué cuento divino que se llama Sherezade. Dice, cada vez que mantenía relaciones sexuales con Jabara, ella le contaba una extraña y apasionante historia. Como la Sherezada de las mil y una noches, a diferencia de lo que ocurría en el cuento, por supuesto, Jabara no tenía ni la más mínima intención de cortarle el cuello al amanecer. Para empezar, ella jamás se había quedado junto a él hasta la mañana del día siguiente. Si le narraba aquellas historias, era simplemente porque le apetecía. Sin duda, ella también quería consolar a Jabara, que se veía obligado a permanecer encerrado en la casa a solas. Díganme, si no, dime la verdad. Es muy desintestable. Enrique, no te dan ganas de saber por qué él está solo, por qué Jabara no se queda nunca hasta la mañana siguiente, por qué le cuenta historias. Pues eso es lo que van a descubrir en Hombres sin Mujeres. Acérquense a la literatura de Haruki Murakami. Yo sé que a ti también te encanta. Espero que hayamos convencido al Chamuco de la maravilla, de la prosa de Murakami. Es un narrador para seguir, para entusiasmarse. Jala mucho, ¿sabes a quién? A la gente joven. A la gente joven le encanta, se vuelve fanática y pues volvámonos fanáticos de Murakami. Es una lectura muy sencilla, es muy asimilable, es muy... Y al mismo tiempo es muy profunda. Así es. Y eso es lo que me gusta. Para hablar de cosas profundas no hace falta hacerlo de manera complicada. No hace falta de que necesitemos un diccionario o un glosario al lado para entender. Se puede hablar de lo más importante de la vida, de los sentimientos, de las esencias, de los valores, a través de una prosa sencilla que no por sencilla olvida esa profundidad. Ese es Haruki Murakami, eterno candidato al Nobel. Y creo que a esta altura es mejor ser el eterno candidato y estar siempre entonces en las noticias. Y gente, muchas gracias, Sandra Lorenzano. Gracias a ti, Kike. Gracias a todos. Una herramienta más que nos puede acercar, por supuesto, a este maravilloso mundo de la lectura. Buen fin de semana, Sandra. Gracias, igualmente. Gracias. Nos vemos. Cortecito, regresamos de volada. ¡Vámonos!